Se me ha catao un taco, eh, tío, cuando han petado en la casa, o sea, no puedes insultarles en el chat, si ellos no te oyen, ahora mismo. Ten cuidado ahora, eh. Es que he dicho que hijos de puta, ¿sabes? Porque no he dicho que cabrones o algo así he dicho. ¿Qué sigo haces? Ya tienes ahí un paquetito. Espérate. ¿Los ves? Ahí tienes otro paquetito, no sé si llegará. No sé si usará escopeta o M60 en este mapa. Creo que mejor M60. Hernán tomó más granadas te doy ahora. Mierda, me ha matado, tío, con la puta escopeta. Pero si le metí un cargador y medio de la M60 me ha matado a mí. Tenemos uno aquí a la derecha, Hernán. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Me ha matado, me ha matado, me ha matado. Están en el, están en el... Te revivo, te revivo. Por la zona. Te revivo. Por el bosque. Por el bosque. Por el bosque. No me ha dado tiempo. Te voy a hacer una granada si lo pillo. Salid de ahí que ya saben que estamos ahí. Estoy en su derecha, estoy en la derecha, rodeando Vienen uno hacia nosotros, vienen hacia nosotros Venga, que me he cargado varios Hay uno En la bomba me lo traen Plantar, plantar, plantar Aquí hay munición, aquí estoy buscando una posición buena Plantar, plantar, están desarmando Me he cargado Ah, hay uno ahí donde estaba yo, con escopeta, hay uno que me mató, Franco No, 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 no lo has matado, no lo has matado Está el Franco detrás de este Se ha avisado Franco, Franco viendo la bomba, Franco viendo la bomba Se han cargado todos, tío No me jodas La han matado, la han matado, la han matado He cargado otro Detrás, detrás, detrás Detrás, 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 detrás Mierda He matado otro Soy médico, tío Esto no te preocupes por morir Yo estoy en el caballo Yo estoy en el caballo ¿Dónde hay que ir? Esperate Omega, tirame algo, tirame algo Tío, tirame algo Estoy jodido En mis pies, en mis pies Aquí, 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 aquí Aquí botiquines y de todo Aquí tenéis de todo Nooo, no tengo ya nada de nada Yo estoy en el caballo 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 Es lo mismo, es lo mismo, tío Mierda, no, no puede matarlo Yo he dejado un 5% Me están viendo pero de puta madre Tenéis uno detrás Al lado hace Tienes uno al lado hace Ya, ya lo sé Ya, ya lo sé Venga, plantala, plantala Detrás, 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 detrás Ha entrado uno Si, detrás Me he matado un tiempo Me he cargado a los más A ver si se puede Me he matado Armando, armando, armando Armando, armando Armando, armando Maradona No, no tienes morteros Oh, no tienes morteros Sí, morteros ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, me han matado, tío Estoy muerto Está uno dentro Está uno dentro? Está uno dentro? Pobre Está entrando uno Quieto, mega, quieto ahí Si te molestas en revivir Ya me llevo una escopeta a 3 kilos Y nos ha muerto el tío Aguantar, aguantar, aguantar Entra un sniper Ah, parece que se han deshabilitado la carga Me he cocido a tiros y nos ha muerto tío No pasa nada A ver, ya me pillo la M60 Eso ya está muy abierto para usar la escopeta Hay uno aquí delante Bueno, bueno, Omega Lánzate un botiquín Que estás tocadísimo Tenemos aquí una localizadora Saben que estamos aquí Botiquín, Omega Vale, vale, ya está Voy a armar No estoy muy delante Sí, voy, ya lo veo Ya lo veo Voy a armar, voy a armar Voy a armar, voy a armar Detrás tuyo Checo, Checo, Checo Cuidado, cuidado, cuidado Por la zona de la derecha Están el médico Y el operador Por donde estabas con la caseta de Fernand Que estoy dando Aguanta, hace, un segundo Aguanta, un segundo, hace It's like that decay 1er juan Come on Tira, tira, tira Tira, tira Ok, we've got that charge in place Si, giro No es nada Bueno, que da eso alrededor No te mueras, que eres el último Keko, escóndete, escóndete Keko, escóndete, escóndete Keko, 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 escóndete, voy, voy, no, no, la había plantado, qué coño, que está vacío, ya está. 1, detrás, 1 detrás, 1 detrás, 1 detrás, 1 o de la bomba, que me notice, y no me ha matado. Está bien, usted había cargo dos mudo, vamos. Es el momento extraño que has… 1 y y 7. Ah no ha pasado nada, no ha pasado nada. Que sea en poco las v Airport, hay que en망ista. Cuidado Ah, si quedan dos, no, ya está... Pues está imposible casi Venga coño, bien hecho, cuando hayan muerto los cuatro Joder puta, con la escopeta, tío Hijo puta, ese, ese justo, ese, justo, ese, el que ha matado, el compañero lo ha matado Están aquí, cuidado No pasa nada Venga, va Seguro para ti Me hemos plantao muchas veces, Joder Yo no lo entiendo como, estaba viendo un mortero, la bomba Y la han desactivado, no entiendo como Porque a veces pasa porque tú les tiras y se va moviendo Hace como una línea recta Y los primeros que hay donde has apuntado Hay que defender ahora Si esto está... Es más fácil defender que atacar, joder Además ya sabéis ahora los puntos buenos Pelotitas Tira pelotitas Espérate, tranquilín No veo a nadie, esto me huele mal Muy mal, ¿dónde también están? Sí, aquí, sí, aquí están ¿Dónde lo veo? Ya se vale Veo, 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 veo Me he cargado Franco Necesito vida Se caen más, ¿eh? Aquí está vida, vida Necesito vida aquí Vale, vale Perfecto, llenos de vida, tío Esto no es hardcore, tío Aquí la vida Vale, detrás Detrás Ok, voy yo Tengo el Franco aquí Vale, me he cargado el Franco Están todos, están todos donde la chabola Hay un médico donde la zona de puestecillos en la chabola metida No vayáis a desactivar, que os va a matar No vayáis a desactivar, que os mata Me lo he cargado Ahora me lo he desactivado Vienen, vienen 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 Otro me he cargado Lo veo, lo veo Franco, se está extendiendo con la derecha Cuidado que van a escopeta el Franco, ¿eh? Tira una pelotita que así lo veremos Bueno, al menos se entome la granada, pero eso yo Me he cargado a tres No, a dos El médico está vivo, mierda Lo revivió el médico, lo revivió el médico Sí, está reviviendo el médico Joder, sí, ajustando el médico Tira morteros, hace, tira morteros Tira morteros a la bomba, hace Ya no, ya no Ah, hace, tienes un atlas Gracias, tío Tenía mucho y no podía ir a ningún lado Vale, me he cargado al médico, me he cargado al médico Está dentro, está dentro Voy, voy Venga, quedaron escondidos en las esquinas, ¿vale? La ciudad de que está abierta te cuesta menos de defender Te tira la pelota Y Checo, pégate al Franco, tío, para que tire pelotas Ok Hacia todos lados, para saber dónde, coño, vienen No, nadie Si no es por las pelotas, ni me he enterado de dónde, mía Mira, vienen por el agua, por el lado izquierdo Ok Mierda, ahí tengo uno detrás, uno donde estaba yo Por el lado izquierdo hay dos El médico está por el lado izquierdo Y el lado izquierdo, por el lado izquierdo Han cruzado el camino Están siguiendo por el medio, el Franco Han cruzado el camino Lo tienes a la derecha, Checo, a la derecha, Checo A la derecha, Checo, es tuyo, Checo Ves, lo tienes ahí detrás Baaa La arma, la arma, la arma, la arma, la arma, la arma, la arma Ansel, la... se está rodando Mierda, justo iba a aparecer con Las armas, ¿eh? Sí, joder, me quedaría mucha vida Me he cargado dos Me he cargado dos ¿A qué co... mierda, tío? Pues desactiva Desactiva, desactiva ¿Tú puedes? ¡Hace, coge! Que no puedo, tío Va, ya está Pensé que estaban todos ahí, tío Claro, joder, no puedo tirar, desactivar No, es que pensé que... Pensé que estaban todos muertos, tío Mira, que te da tiempo arnando Mierda Pensé que estaban todos muertos Como yo me he cargado dos y otro ha dicho que se han cargado otros dos Pues se suponía que estaban todos muertos Es que lo siento, pero es lo que son, ¿eh? Me dicen que no pueden forzar otro mapa ¿Qué hay que darles? Delante mío, delante mío Por la izquierda, vienen por los árboles por la izquierda Al menos tú, tira, tengo una pelotita, rápido Mira, ¿los ves? Buah, aquí los vamos a pillar todos viniendo por aquí Vale, me he cargado Franco Dios, tenemos ya donde... Muy adelante, están muy adelantados Ya están en nuestra parte de atrás, por la izquierda Me he cargado médico Me he cargado médico De la punta de otro Está yendo a dos, por detrás Están dos, están dos Pues entra, pues sí Nos hemos cargado a tres Nos hemos cargado a tres Buah, puto... ¿Qué otra ha tenido el puto ingeniero? La está armando, la está armando, la está armando Buah Ha padecido justo cuando he matado al médico Granada, tira Tira la mía, la mía Vale Ve a uno, ve a uno por aquí Te, te dan la casata para que no la puedan Están cerca, eh Vale, estamos detrás Ya, yo, yo, estoy No, no, estaba detrás Me he cargado a los tránsicos El impablo Están ahí, Keko, cuidado No un descargaje Ya, ya, ya Voy a por ti, hace Me están, me están iluminando, tío Pero yo no, no sé dónde vienen Eso estoy buscando Ya está atento, Keko Keko, tirad la munición Vale, tengo uno delante Ya le he tirado, ya le he tirado Vale, me he cargado a un ingeniero Están ahí, mierda, mierda Bomba, 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 bomba Bomba, 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 bomba Poniéndola Buonísima Están rodeando todo Sí, yo me voy a poner por la izquierda Porque están entrando por ahí Por aquí están Están entrando por la derecha Ahora por la derecha Están, están por la derecha Les he tirado una granada Sí Arnamb, te voy a pasar muni ahora Mierda, acabo de lanzarle Va, que les quedan cinco vidas Hay que aguantar Vale, ahí tienen muni Hernán, tienes a tinos otra vez Voy a darle munición a Lhace Dale muni a Lhace que la necesita bastante Para poderlo Ahí la tienes, Lhace Lhace Me han matado Me han matado ahora Voy para allí Vale, ya se me han cargado Me matan Me matan Voy con tiborna Han costado cerca del agua Voy, voy, voy Estoy con tiborna Voy a levantar Si lo tienes abierto Más frío, más frío Más frío Más frío Más frío Más frío Si, ¿tenían? Si, están Ya se ha muerto Ponerla Matad a dos Está destapado Solo hay que matar a dos Está en la casa donde estaba yo, grigo, ¿te acuerdas? Pues por ahí vienen dos Dos más Ok, ok Tenemos ahí delante que hay que matar a uno A uno, a uno Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté A favor, tío A favor, tío Qué tensión Eh, pero que hay que salirse Ellos no nos oyen Tú pero ya lo saben, ¿no? No, pero escríbeselo 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 Muy buenas, señores Muy buenas, señores Ha estado bellísimo Brambo Power Bello Vale, yo Vale, yo Yo voy a apagar la play para Yo voy a apagar la play para dejarla descansar un poquillo Que no puedo estar yo toda la puta tarde jugando Yo voy a Me... Ya, pues claro Me conectaré Me... Yo tengo las 8 ya Pero si son las 8 ya Pero si son las 8, Hernán Ah, no Son las 8 y 45 A que... A que hora? A las 8, coño Vale, tío, venga Venga Hasta ahora Venga Ya... Tío Tío Gracias por ver el video.